Ganó Saez de Santa María, pero aún puede perder. Quedó segundo Pablo Casado, pero aún puede ganar. Y perdió Cospedal. Perdió. Perdió, pero aún puede tener mano en lo que acabe sucediendo. El desquite. Esto por ahora. Por ahora, en 15 días sabremos si la victoria de hoy es la derrota de mañana, si la satisfacción de la ganadora anoche será la frustración de la perdedora en el Congreso del día 20 y si la decepción de la perdedora de anoche encontrará consuelo cuando caiga su adversaria hoy vencedora, si es que cae en el Congreso del día 20. Es decir, en 15 días sabremos si prospera el llamamiento a la unificación del antisorallismo que anoche hizo Pablo Casado. Tenemos un resultado muy igualado y que además hay candidaturas que no han pasado, que tienen muchos apoyos. Candidaturas con las que yo me siento muy identificado. Personas con las que he trabajado mucho tiempo. Líderes con las que comparto principios, valores, actuación política y sobre todo visión del futuro de España. Esta carrera no termina mientras Pablo Casado no quiera que termine. Y anoche dejó claro que no se termina hasta el día 20. Porque la única opción de que termine antes la competición es que él acepte integrarse en una única candidatura con la señora Sáenz de Santa María. Y no está Pablo Casado por la obra. Los afiliados del PP se han pronunciado en la primera vuelta. Igual usted ya conoce los datos, pero yo se los recuerdo. 66.000 que se apuntaron para poder votar. Finalmente lo hicieron 57.000 personas. Son el 87% del censo. Y de esos 57.000, 21.500 quieren de presidenta a Soraya Sáenz de Santa María. 20.000 prefieren a Pablo Casado. 15.000 habrían preferido a Cospedal. Quiero dar asimismo mi enhorabuena a los miles de compañeros que han sido elegidos compromisarios en el Congreso. Ellos representan también una parte muy importante de nuestro partido en todo este procedimiento. Esta es la otra votación que se celebró durante el día de ayer y sobre la que no tenemos datos oficiales todavía que ofrecerles. ¿Quiénes son los 3.000 compromisarios que han elegido los afiliados para que les representen en el Congreso del próximo día 20? Porque son estos compromisarios, se entiende que cada uno de ellos iba con alguna candidatura de las que lideraban los aspirantes, son estos compromisarios los que ahora tienen en su mano hacer presidente del Partido Popular a Pablo Casado siempre que éste rechace la oferta de unidad que le hizo anoche Sanes de Santa María. Quiero dirigirme en primer lugar a mi compañero Pablo Casado, con el que he podido hablar un momentito. Y me dirijo a él porque juntos afrontamos esta segunda etapa. Nuestros militantes quieren y merecen un esfuerzo de integración y de unidad. Y yo lo que quiero es que Pablo Casado y yo misma se lo ofrezcamos juntos a los afiliados. Para Sanes de Santa María la victoria tiene el sabor agradable de quedar por delante de Dolores de Cospedal, haber conseguido doblarle la mano a su enemiga íntima de siempre, apear a Cospedal de la carrera debido de producirle a Sanes de Santa María una satisfacción indescriptible, pero tiene también el sabor amargo de saberse ella misma en riesgo de acabar tumbada. Aquellos en el PP cuya mayor pesadilla es que Soraya llegue a ser coronada reina de Génova han empezado ya a organizarse, a coordinarse, a unirse para aguarle la fiesta a la ex vicepresidenta del gobierno. ¿Qué es lo que viene ahora? Pues la decisión de Pablo Casado es la decisión de competir. Podría haber elegido pactar, pero ha elegido competir. Decisión en la que seguramente han tenido algo que ver algunos dirigentes de primera línea del partido, que no en público, pero sí discretamente, le habrán animado a competir. Compite Pablo, compite, que nuestros compromisarios te van a hacer presidente. El miércoles le preguntamos en este programa a la señora César de Santa María, igual usted lo escuchó, si en caso de ganar ella y quedar segundo a Pablo Casado, que es lo que ha ocurrido, le ofrecería ser secretario general, el segundo en su organigrama. En sede de Santa María, presidente del PP, Pablo Casado, secretario general. Pues mire, yo eso no se lo puedo decir ahora, porque eso no solo depende de uno, sino depende de todos los demás. Primero de lo que decidan los afiliados, y después de cómo podamos organizar internamente nuestro partido. Claro, esto depende de que Pablo Casado quiera. Si el resultado hubiera sido abrumadoramente favorable a la señora César de Santa María, igual Pablo hasta se lo habría pensado. Pero el resultado son apenas 1.500 votos de diferencia. ¿Son muchos o son pocos? Hombre, son bastante menos de los que esperaba sacar como ventaja a la señora César de Santa María. Porque Casado ha sacado bastantes más de los que calculaba cualquiera de sus adversarios. Por eso, integrarse en la candidatura de Sáenz de Santa María, enterrar, digamos, la competición, ir juntos al Congreso, esto no está en los planes de Pablo Casado, visto lo que dijo anoche el propio aspirante, después de haber hablado ya un momentito con Sáenz de Santa María. Durante toda la campaña, y esta misma mañana, lo que he dicho es que respetaba las normas del Congreso, y que pensaba además que era bueno que esta candidatura pudiera plantear su proyecto hasta el final. Y pudiera plantear precisamente el modelo de partido, que he de decir que es compartido con otras candidaturas, en especial con alguna otra candidatura que no va a pasar hasta segunda vuelta, y que por tanto, tal y como dije esta mañana, y tal y como dije el día que me presenté a este Congreso, esta candidatura es en la que cabe todo el mundo, puede ser la mejor alternativa de futuro para España. Insisto en que esto lo dijo Pablo Casado, después de haber hablado ya un momentito con Soraya Sáenz de Santa María, y de que ella le planteara la posible integración. O sea que la carrera continúa, y que hasta el día 20 no habrá ganador. Usted va a ir a cobrarle la hipoteca al señor Sánchez, porque a usted Sánchez le debe la presidencia del gobierno, y además podrá usted ir al Tivo. Inés Arrimadas, portavoz del principal grupo de la oposición al independentismo en Cataluña, en duelo parlamentario ayer con Joaquín Torra, a cuento de la reunión del próximo lunes en el Palacio de la Moncloa. A cobrar la letra de la hipoteca va usted, le dijo la señora Arrimadas a Torra, y no crean que Torra se lo desmintió. Está encargado, está encantado el presidente que todo el mundo interprete, que tiene a Pedro Sánchez comiendo de su manita estos días. El aparato de propaganda del independentismo rentabiliza la frase de Meritxell Batet, esto de que el lunes podrá hablar de todo en el Palacio de la Moncloa. Torra lo vende como si acabaran de abrirle la puerta a Moncloita a negociar el referéndum de autodeterminación, pactado, como dicen ahora. Torra lo vende como si fuera un logro, que han conseguido arrancarle al gobierno de España. ¿Hasta dónde llegaremos en esta primera reunión? Exactamente, no lo sé. A lo mejor constataremos dónde estamos, pero habremos hablado de todo, y esto es importante para salir de un cierto callejón sin salida. Y en la segunda reunión que quiero que se haga en el Palau de la Generalitat, si al presidente Sánchez le parece oportuno, tendremos otra oportunidad para seguir avanzando y para seguir discutiendo. Quiero otra reunión, pero ya en Barcelona, de tú a tú. De presidente a presidente, como si fueran homólogos. Como si Cataluña fuera una cosa y España fuera otra. Bueno, resumen de la semana, pues que en puertas de la reunión del lunes, el gobierno de Pedro Sánchez ha trasladado a Oriol Junqueras a una cárcel de Manresa, como quería el gobierno catalán, y ha dicho en público que se puede hablar de todo, como le había exigido Joan Tarda. En el otro lado, Torra ha recibido a los reclusos con honores de mártires de la causa, Marta Pascal, PDCAT, reclama a Sánchez que boicotee el proceso penal retirando a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado, lo dijo ayer aquí, y el Parlamento catalán, el rodillo del Parlamento, contra el criterio de los letrados, ha aprobado o resucitado la moción secesionista del año 2015. Oiga, el gobierno sostiene que no hay cesiones, pero la otra parte se esfuerza en que cunda la impresión de que sí las hay, sin que conste que Pedro Sánchez esté haciendo grandes esfuerzos para desmentir esa impresión. Que esta es su forma de hacer olvidar el 155. Por cierto, ¿cuántos años escuchando la misma reclamación en boca de los actores, de las actrices, de los productores, al gobierno de Mariano Rajoy? Seguimos sufriendo la injusticia del IVA cultural que ha demostrado su ineficacia y que ha causado precisamente los efectos contrarios a los que se pretendía. Sería infinitamente mejor sin el IVA, y no voy a dar más el coñazo con el IVA. El IVA de las entradas del cine. Montoro, culpable de que la gente en España no fuera a las salas. Seis años le costó al ministro, más antipático que ha habido nunca, dar su brazo a torcer y bajar el IVA del cine del 21% al 10%. Y justo cuando lo hizo Montoro cayó el gobierno y se quedó sin la oportunidad de congraciarse con el respetable. Ayer el Palacio de la Moncloa se felicitaba en Twitter de que ir al cine ya es más barato, porque ha entrado en vigor el nuevo IVA de las entradas. Decisión del gobierno anterior, incluida en esos presupuestos que finalmente ha hecho suyos el gobierno de ahora. El ministro de Cultura, Guirao, se suma a la celebración y nos anima a ir más al cine. Hoy tenemos algo que celebrar. Con la entrada en vigor de los presupuestos generales del Estado, el IVA de las entradas de cine baja del 21% al 10%. El cine es una puerta abierta a la fantasía, a la emoción, a la risa, al llanto, al miedo, en fin, a todo aquello que nos hace más humanos. Ahora que el IVA es del 10%, los exhibidores han anunciado ya una rebaja de entre 80 y 90 céntimos de las entradas del cine. Ahora que ya no es el IVA el que disuade de ir a las salas, se producirán avalanchas de espectadores para inundar los cines, se disparará la taquilla, se demostrará que era el maldito IVA lo que lastraba a la industria del cine o pasará lo que dijo JJ Bayona. No centremos todo el debate en el 21% del IVA porque el momento que el IVA baje no habremos solucionado los problemas del cine español.